¿Tu primera chamba? Es uno de sus primeros viajes y está un poquito nervioso porque… Mi primera chamba… Yo le he dicho que hoy era un día importante, que tenía que conducir bien, pero bueno, no te preocupes. Ahí va. Jefe, coja el dinero que me dijo para la cita. Eh… Hoy… Hoy no será necesario, Kirikú. No te preocupes, hoy va a ser una cita normal. Y la próxima vez que me te hagas dinero no me te hagas tampoco, un poquito más, ¿sabes? Porque… Ya, hermanito, perdóneme, ahí la fallé. Claro, no te preocupes, Kirikú, porque yo soy… ¿Sabes qué pasa? Que yo soy bueno con mis trabajadores, ¿sabes? No te voy a penalizar, Kirikú, no te preocupes. Bueno, vamos allá. Ágale, hermanito, que quedo para servirle. Ahí, espéranos ahí, Kirikú. Gracias. Que trae pantalones de mariachi, ¿sabes? Eh… Sí, porque sus datos libres en mariachi, ¿sabes, Kirikú? Haces de todo, ¿no? Sí, en mariachi y varias cosas más, pero bueno, ya te iré contando. Es que llevamos un negocio multifuncional nosotros, ¿sabes, Samer? Ah… Eh… Somos un negocio también del cual, pues bueno, tratamos de muchas cosas también, temas de filantropía y cosas así, ¿sabes? Que nos gusta, nos gusta. A ver, espera. Este es nuestro restaurante. ¿Qué traes ahí? ¿Aquí? Bueno, luego te lo enseño, Samer, eso. Es para después de la cita, eso. No, no, hay una cintura aquí. ¿La cintura? Eh, nada, es un… Mmm… Eh… Cositas, cositas, cositas. Eh, bueno… Vamos a seguir. Por favor, pasa. ¿Te gusta eso de…? Pasa, Samer, por favor. Dígame cuando quiere que yo vaya. Cuando quiere que yo vaya. ¿Un lego o algo? ¿Un qué? ¡Señor y Tortugui! ¡Ah! ¿Cómo va? ¡Chao! ¡Testa bella! ¿Cómo tú te fes? ¡Esta piccola prínchecha bambina! ¡Bellísima! ¡Chao! ¡Piccola bambina! ¡Tú y 6! ¿Cómo estás? ¡Oggi he preparado una tabla especial para ti y la suya bambina! ¡La bambina! ¿Cómo está la tuya familia? ¡Bene, bien! ¡In Italia, comando pasta! ¡Como está los niños! ¡Mando pasta y pizza también! ¡Mando pasta! ¡Oh! ¡Te llegó la donación de nuestra tuya beneficencia! ¡Qué! ¡Ah! ¡Eso le quería agradecer! ¡Déjamelo agradecer! ¡No! ¡No ni tú te fes! ¡Cuánto te pesto! Es que también hablo italiano. También. Hablo italiano y… Ven, ven, Samer, ven. Bueno, ya está. ¿Nos puedes traer a la mesa, por favor? ¿Pero cuá? ¿Pero cuá? ¿Bernardo? Per tuya personi. Es que yo también hablo… Hablo italiano también. Muy bella pareja. Muy bella pareja. Sí, hablo italiano perfectamente. Es mi segunda lengua de materna. ¡Oh! La tabula per tu… ¡Bernardi! La… 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 No sé qué cojones estoy diciendo. Por favor, si hay alguien de Italia… Por favor, que no me… No sé si hay alguien de Italia, por favor. Ya, actúo ya, eh. Espérate, espérate, que no tengo silla. Espérate, que no tengo silla. No, todavía no. Parad, Mika, parad. Estás cómoda aquí… Yo presto la carta o algo. Estás cómoda aquí, Samer? ¿Estás cómoda aquí, Samer?